Más de 70 golfistas de la región participaron en la cuarta versión del Torneo de Amor y Amistad organizado por el Comité del Club de Golf Miramar, en el cual quedaron como campeones Gloria Cárdenas en categoría Damas, Evangelista Noguera en primera categoría, Oscar Palomino en segunda, Carlos García en tercera categoría, Freddy Palomino en senior y Juan Gabriel Grandas como el gran campeón neto. Cada día se va demostrando la hermandad que tiene este comité de golf, desde el primer torneo que inició ha traído a los golfistas tanto del departamento como del municipio, eso se ve la acogida de la buena organización que tienen ellos. Muy buenos, son torneos que engrandecen el golf, hacen compañerismo, muy buenos patrocinios y nos ayudan a fortalecer este gran deporte que tenemos en Barranca Bermeja. Compañerismo, amistad, juego, diversión y una que otra polita. Muy bien, excelente organización, puntualidad, el campo está en perfectas condiciones, organización increíble, ojalá se sigan haciendo este tipo de torneos que engrandecen esta ciudad y fortalecen el Club Miramar. En este evento también se rindió homenaje al profesor Humberto de Jesús Montoya, quien por más de 40 años se ha dedicado a forjar figuras de talla nacional e internacional en el golf. Nostalía porque fueron 40 años que le dije a este terreno, en el cual ustedes hoy se divierten, y cuando yo empecé, escasamente venía uno que otro jugador, y cuando hacíamos un torneo, escasamente eran 10 o 15, y veo que hoy hay 70 y pico de inscritos, y lo cual me alegra y me satisface enormemente porque quiere decir que mis esfuerzos no se perdieron, que continuaron, ustedes son la continuación de mi trabajo. El mensaje sería que no dejen de jugar golf. El golf es uno de los deportes, quizás el mejor deporte que hay en el mundo, en el cual hay muchas relaciones. Pueden jugar personas que sean profesionales o no en la ciencia, y todos son amigos, y lo importante es eso, conservar la fraternidad, la amistad y la solidaridad. En este evento, varios golfistas de la Escuela de Golf del Club Miramar se le midieron por primera vez a participar en un torneo competitivo. Esta ha sido una experiencia bastante enriquecedora para nosotros, el clima está en buenas condiciones, la organización ha sido bastante organizada, impecable, hemos disfrutado en familia, en amigos, y agradecer por la oportunidad de ser parte de este gran equipo, de esta gran familia. Ha sido nuestro primer torneo y los hemos hecho bastante bien. Bueno, lo mejor ha sido el clima, la compañía, los partners, y que hoy era nuestro primer torneo, y nos lo hemos disfrutado bastante, teniendo buenos y malos golpes, pero lo estamos disfrutando bastante. El comité trabaja desde ya para lo que será la quinta parada, denominada Nuevo Petrolero de Golf, para el próximo mes de noviembre.